Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite FM 99.9. Noticias y protagonistas. Bueno, muy bien, en este momento es la hora 7, 2 minutos, mañanita fría, si la hemos tenido. Bueno, te digo que quizás en las zonas más céntricas, más urbanas, no se note, pero lo que te voy contando, básicamente, es que hay helada. A diferencia, bueno, de lo que ocurre en el sur de la República Argentina, digamos, acá tenemos heladita, en el sur hay nieve, mucha nieve. Este va a ser el último día, dice el Servicio Meteorológico Nacional, de impacto de la ola polar, que se fue extendiendo desde el pasado domingo por la tarde, ingresando, obviamente, al continente por Tierra del Fuego. Hoy hay un alerta meteorológico para el área de cordillera, este, a lo largo de toda la cordillera de la República Argentina, desde, desde Salta, este, atravesando las provincias del norte, en toda la zona cordillerana. Y, bueno, nada, junto con esta situación, en donde, ciertamente, el impacto de la nieve ha sido un dato determinante, quizás, todavía hoy, en un momento muy temprano del inicio, antes del invierno. Pero, bueno, supongo que, toda el área, este, particular del sur, de Bariloche hacia el sur, con la expectativa de la temporada de invierno, con una valoración del dólar, que ayer, este, marcó otro punto. Digo, no se aburran de poner el mismo título todos los días, récord, ¿no se aburran un poco de eso? ¿No? Es muy, qué adocenados que son, este, estos títulos, ¿no? Bueno, lo cierto es que, la sociedad argentina, ayer, eh, prestaba atención a otra cuestión, ayer, prácticamente, no fue título durante todo el día, la cuestión al respecto del tema del dólar. Hay, otra vez, este, muchos interrogantes, eh, al respecto de la continuidad de Adolfo Sturzenegger al frente del Banco Central de la República Argentina. Se le atribuyen a su impericia en el manejo de la mesa de dinero del central, en buena medida lo que está ocurriendo. Hay una expectativa de liquidación por el orden de los 4.000 millones de dólares de productos exportables, básicamente, en el tema, en el tema granos. Y, por otro lado, este, hay una, bueno, una cuestión que me parece a mí, este, realmente importante y relevante en relación a todo lo que está ocurriendo. Lo cierto es que todavía, hoy, a esta hora de la mañana, continúa el debate en el Congreso de la Nación Argentina, un debate, este, que ha tomado, eh, digamos, un vuelo interesante, con posturas interesantes, con un dato muy llamativo, la bancada del Frente para la Victoria aplaudió el discurso del diputado Fernando Iglesias, en una elevadísima demostración de que hay temas que son total, completa y absolutamente, este, transversales en la sociedad contemporánea, y que dan esa posibilidad. En este momento está exponiendo el diputado Doñate Claudio Martín, del Frente para la Victoria del PJ de Río Negro. Bueno, quiero contarles que, en, 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 en algún caso, como es en la transmisión de la televisión pública, eh, la, la transmisión está acompañada del subtitulado de, de las exposiciones, cosa que realmente me parece, este, un, un hallazgo muy afortunado, con este frío, está bien que Capital Federal es distinto, pero frío, hace frío, hay gente que se ha bancado la vigilia durante toda la noche, hay un gran interrogante al respecto de cómo será la votación, hay quienes dicen que la votación tiene un saldo levemente positivo, otros sostienen que el punto está muy equilibrado, en general, estas informaciones se van armando, se van formando, en torno de, eh, apreciaciones que vuelcan distintos diputados, conectados vía WhatsApp o demás, con, con, con medios, entonces uno puede encontrar algunos diputados que tienen un número, otros que tienen otro, particularmente, 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 tengo la impresión que lo que va a definir esta votación es el bloque de la coalición cívica de Elisa Carrió, este, en, en, en el sentido de que, o se abstienen, es decir, no van por la negativa, eh, o, o, el, como hizo Carrió, que se fue a, a orar, a rezar, este, este, eh, se retiran del recinto y, 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 y liberan, este, la, la cuestión. Veremos qué, qué es lo que ocurre. Hoy, justamente, en un marco ya de sonada crítica al respecto de la conducta, este, de, de, del Banco Central, eh, Juan Manuel Pasos, que es un operador, un Carrier, de, 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 de Puente, que es uno de los operadores más importantes de la Argentina, en divisas, dijo, no es una corrida contra la Argentina, es una corrida contra el peso, el mercado no entiende al gobierno y se cubre, no es el dólar, sino el peso que baja, el gobierno cometió un error y el error atrajo a otros errores, eh, el problema, dicen, es que los anuncios hacen que la economía resulte incomprensible, el Ministerio de Finanzas anunció que venderá 7.500 millones de dólares, la mitad de lo que ingresa la semana próxima, que es cuando el Fondo Monetario haga el primer adelanto de 15.000 millones a la Argentina. El anuncio sorprendió, ayudó a bajar el dólar, pero, cuando el mercado cayó en la cuenta de los riesgos de estas ventas, el dólar, dicen, ayer comenzó a subir, es que se entiende que el Tesoro venderá dólares y con los pesos que obtenga, le recomprará al Central parte de los bonos de la Tesorería que el gobierno anterior le dio para que financie, este, justamente al propio Tesoro. Con estos pesos, el Central compraría el EBAC para bajar el stock, el problema, dicen, es que no se anunció a qué ritmo será la maniobra, porque si las ventas son diarias, se rescataría un enorme porción de las EBAC, pero habría demasiados pesos en el mercado que, a su vez, este, terminarían yendo al dólar. La verdad que, por qué la mecánica es tan circular y tan directa, es casi un misterio para entendidos mismos. Pero, bueno, esto es lo que se está diciendo en este momento. Los que están en el tema, dicen, el Central quiere un dólar de 25, a lo que le suman un peso para tener colchón y después le agregan la inflación esperada. Parten de la hipótesis de un dólar que debe ajustar a un ritmo cercano al 4% mensual. Lo único que podría cambiar esto es que el miércoles 20 de junio, Morgan Stalin anuncia si Argentina deja de ser mercado fronterizo para pasar a ser emergente. Veremos, esta es una ronda catonga en la que juegan pocos, pero afecta a muchos y altera la emocionalidad de muchos más. Pero ahí estamos. Ayer, en este contexto tan absolutamente intenso al respecto de la cuestión del debate por la legalización del aborto, el tema quedó en un segundo plano, casi para pocos entendidos. Por otra parte, como dije, todo este escenario que está pasando en segunda línea y va a seguir pasando, porque hoy comienza el Mundial, esto vuelve a provocar otro corrimiento del interés del promedio general al que le prestan atención los argentinos. Tiene otras lecturas. Hay paro de camiones. Quiero ser claro en esto, porque ayer tres o cuatro veces me pasó que la gente me preguntó si había colectivos. El paro es de camioneros. Todavía, por suerte, no estamos ni en Cuba, ni en Venezuela, ni estaremos, así que no hay que viajar ni en las guaguas, ni en los camiones de recolección de residuos playón abierto con el que viaja la gente en Venezuela. Acá hay colectivos, van a funcionar todo el día, no hay ninguna cuestión. La UTA no tiene nada que ver con esto. Esta es una pulseada de Moyano, un Moyano que sigue acumulando circunstancias penales procesales de carácter negativo. Cuando precipita todo esto, sigue siendo un misterio. En rigor, la verdad que debió haber precipitado solo con la causa de la Ochoca hace ya más de cinco años. Pero bueno, ahí estamos, en esa zona de Grises, donde la política se mezcla groseramente con las definiciones judiciales. Bueno, por otro lado, ya hay un barco de prefectura apostado sobre el lugar en que se entiende está el Rígel. Y en el día de hoy, en una suerte de truecano y retruecano al respecto de las responsabilidades, se ha hecho circular un audio de un tripulante, de uno de los tripulantes desaparecidos del Rígel, donde dice algo así como, este barco está todo podrido. Esto va a llevar, digamos, la cosa a un marco todavía de mayor tensión entre las partes. Está claro que se viene un tema muy intenso porque hay quienes pretenden, en lo que ya serían nueve días, ayer se hablaba de diez, que estén los trajes aislantes en todas las tripulaciones. La manda original que había surgido es de 30 días. Va a haber hoy una reunión en CEPA con el creador del traje del Pilmic. Lo que creo que el creador del traje del Pilmic lo que no tiene es una línea de producción industrial. Sí tiene modelos que han sido testeados y como él señaló extensamente en el día de ayer, en la conversación que manteníamos aquí en la 99.9, tienen, digamos, una situación de aprobación a través de distintos ámbitos, como es Prefectura, el Comando Antártico, etcétera, etcétera. Bien. En la hora 7, 13 minutos, 5, 6, 4, 0, 6, 9, 6. Esa es la línea a través de la cual por medio de WhatsApp te comunicas con nosotros, tanto en texto como en audio. Todavía quedarían en el debate 20 oradores. Se sigue insistiendo desde la Capital Federal que hay una situación ajustada. En este momento está hablando el diputado del Cerro, que es de la Unión Cívica Radical de Santa Fe. Los santafesinos sacan músculo con este tema. Ustedes saben que hay dos provincias en la República Argentina que tienen leyes provinciales propias que, digamos, ponen el servicio público a disposición de quien en una determinada situación tenga que llevar adelante un aborto. Le quiero contar esto de Mar del Plata, en referencia al asesinato de esta persona, del señor Antonio Coniglio, 92 años, cuya imagen, sentado en la vereda, apoyado en el paredoncito a la puerta de su casa, que quedó registrada en Google View, que es de enorme impacto, se le van a extraer muestras sanguíneas para acotejarlas con rastros biológicos hallados en la escena del crimen a unas 10 personas. Se han presentado en sede judicial ya un número de personas diciendo, bueno, acá estoy, tomame la muestra de sangre. Esto llevó a que Pellegrinelli, que es el fiscal interviniente, no deba recurrir a la justicia de garantía para que ordena una extracción compulsiva. Hay seis personas, son jóvenes que asisten a una institución especializada de rehabilitación de consumo de drogas que tiene sede a poca distancia de la casa de Dorrego al 3400. La propia entidad se encargó de gestionar el retorno desde Bahía Blanca de dos jóvenes. Los otros se presentaron, habían sido trasladados a una sede de la localidad. En las próximas horas se completará la lista de las personas sobre las que caen estas sospechas. Otros cuatro son ocupantes de una vivienda a la vuelta de la casa de Coniglio. Fíjate vos lo que dicen, que suelen merodear, es decir, son merodeadores conocidos. Me encantaría saber quién escribió esto porque los términos son tan antiguos. Te voy a leer el párrafo completo, ¿no? Dice, las otras cuatro personas son ocupantes de una vivienda que se ubica a la vuelta de la casa de Coniglio y que suelen merodear la zona. Si bien el solo hecho de pernoctar en las inmediaciones y llevar una vida licenciosa no son por sí solos elementos para imputar vidas licenciosas. Supone que debemos estar hablando de un grupo de drogones borrachos que andan por ahí en el barrio dando vueltas. Digo, ¿por qué no dicen las cosas como son? Recordemos que Coniglio le quitaron la vida en el interior de la habitación de su hogar. El criminal le provocó una gran lesión en el cuello con un cuchillo de hoja no dentada. Se entiende que es el mismo cuchillo que fue hallado dentro de la pileta. Cuánto horror, cuánta... Bueno, esperemos que realmente en este caso se logre obtener la respuesta absolutamente necesaria. Nada le va a devolver la vida, pero por lo menos que el crimen no quede impune. Ya continuamos.